Hemos abordado con el ministro los asuntos que son de su competencia en cuanto a energías renovables, en cuanto al sellado de minas que están abandonadas y que representan el 60% de estas explotaciones mineras abandonadas durante hace mucho tiempo para que de alguna manera y a través de los fondos europeos se puedan regularizar porque suponen siempre un peligro y algo más importante creo yo y es que hemos abordado el asunto de Caravaca Jubilar, las fiestas de la Veracruz de Caravaca y que el ministro se ha comprometido a visitar nuestra región entonces esperamos darle un nuevo impulso a las fiestas de Caravaca, al año jubilar y al santuario de la Veracruz